Ahora vamos a ver cómo podemos modificar las direcciones de las cajas Para eso vamos a tener dos comandos, uno que se llama Direction y otro que se llama Flex Direction Con Direction nosotros le podemos decir si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda Si le decimos que va de derecha a izquierda, le vamos a dar el comando RTL de Right to Left O si va a la izquierda, el Left to Right También podemos hacer lo mismo con Flex Direction diciendo es Row Va en el sentido del renglón, vamos a hacer en un renglón, el renglón en reversa, la columna o la columna reversa Todas estas van a ser dentro de las cajas Así que vámonos a nuestro editor de código Y vamos a partir del archivo del video anterior que es el Flexbox 00 A este lo vamos a renombrar como el número consecutivo Save as Flex 2 Y bueno, si esto nosotros lo ejecutamos en algún navegador Tenemos nuestras cajas flotadas, ahora queremos que sea en orden inverso Para eso nos regresamos a Sublime Text Y le vamos a decir Direction Dos puntos Right to Left RTL Salvamos Refrescamos Y entonces van las cajas ahora de 3, 2, 1 A esto mismo le podemos decir el LTR Left to Right Que es el valor por omisión Y así lo tenemos En el modo normal Ahora esta podemos utilizar lo que es Flex Direction Y entonces le podemos decir, por ejemplo, Column Salvamos Lo refrescamos Y ahora van a estar en forma de columna Y podemos decir Column Reverse De hecho voy a copiar esto Y voy a poner Reverse Aquí por medio del cascadeo El último es el que prevalece Así que si le digo Reverse Ahora van a ser 3, 2 y 1 Y puedo decirle lo que es el Arrow Y ahora quedarán en forma de fila Y también puedo decirle el Row Reverse Reverse Y entonces ahí está en 3, 2, 1 Este es el equivalente A El Right to Left Copiar esto mismo Y el valor por omisión sería Left to Right Que sería este mismo Salvamos Visualizamos y bueno, quedaría por omisión Serían los 4 valores Column, Column Reverse, Row Reverse y Row Para manejar las direcciones De las cajas flexibles Dentro del contenedor En el Flexbox Vamos a ver